Bueno, muy buenas tardes a todos. Feliz miércoles de septiembre, último miércoles de septiembre. Les tenemos hoy una súper sorpresa. Hoy estoy en Belia Jackson, es mi nombre, doctora Belia Jackson, y me acompaña en esta sesión de gota a gota mi esposo José Jackson, los dos somos médicos. Tenemos hoy una súper clase espectacular con de primicia el producto que está sacando doTERRA que va a empezar a estar a la venta el primero de octubre y con esta clase ustedes van a estar súper expertos y listos para poder seguir llevando bienestar. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos y este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades. ¿Qué es gota a gota? Gota a gota es un enfoque detallado de un aceite o de un producto como el que estamos hablando en el día de hoy. Es una oportunidad de conocer mejor su composición y todos los usos que podemos hacer con este producto. Entendiendo mejor cada producto, podemos optimizar su uso en general y llevar nuestra meta, que es llevar bienestar. Otra forma de aprovechar al máximo los beneficios naturales que nos ofrece doTERRA. Esperemos que disfruten de esta sesión. Hoy les vamos a hablar de la maravillosa mezcla Ongar, que es una mezcla que ha sacado Ongar Plus, que ha sacado doTERRA, que son unas pastillas masticables. La mezcla de Ongar Plus tiene aceites esenciales, no tiene azúcar, es vegano, es non-GMO y es sin gluten. Esto es muy importante. Ahora, para hablar un poquito de, aquí ven los complementos, la composición del Ongar Plus, pero para entender mejor cómo funciona, vamos a hablar un poquito rápidamente de lo que es la inmunomodulación. Que es un concepto que hay que entender, porque este producto lo que va a hacer es hacer una inmunomodulación de nuestro sistema inmune. Perdona la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Los productos presentes en el Ongar Plus van a modular y van a mejorar y ajustar nuestro sistema inmune. Esto es algo que en verdad es impresionante y por lo cual Belia y yo estamos muy contentos de lo que han traído en esta mezcla. Y le vamos a explicar por qué. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la diferencia? ¿Qué hace este producto? ¿Qué lo hace tan diferente de los otros? Nosotros conocemos mucho el Ongar porque es un aceite que en verdad conocemos por mucho tiempo, pero aparte del aceite esencial de Ongar que está en el producto, ¿qué hace? Entonces, él presenta otros productos más en los cuales está, déjame poner aquí el marcador un momentito, ajá, tiene el Ongar Blend, pero presenta también vitamina C, vitamina D y zinc. ¿Qué hace esto? Aborda la escasez de los micronutrientes que están presentes en muchas de nuestras dietas y que son fundamentales para el sistema inmune. Esta forma promueve el sistema inmunológico, es muy conveniente de usar, son pastillas, cápsulas masticables y esto te permite enfrentar la vida con confianza, especialmente en esta época que hay tantas amenazas ambientales y estacionales. Y fíjense lo siguiente, lo que sí quiero que vean que la dosis y todo lo que vamos a hablar con respecto a la cantidad de aceite esencial de vitamina C y vitamina D es con el uso de tres tabletas. Ok, eso es lo que llaman el Servant Size y eso para un adulto, pero como verán, Belia le explicará al final que se puede tomar más o menos dependiendo de dónde uno se encuentra. Ok, entonces, ¿por qué decimos que esto prepara tu sistema inmune? Es muy importante, antes de hablar de esto, entender un poquito lo que es el sistema inmune y qué es lo que está haciendo. El sistema inmune, como todos ustedes saben, es el sistema que te protege de todas las amenazas ambientales. Ahora, se divide en dos partes fundamentales. Uno que es el innato, que es la defensa física, como la piel, la saliva, cosas que te protegen de los tóxicos o de las amenazas ambientales. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto también previene que entren géneros a tu organismo o virus. Pero no solamente es la piel, también hay una defensa celular que llaman, ¿no, Belia? En la cual están lo que llaman la NK, que son Natural Killers, son un tipo de células linfáticas que matan todo lo que ven. Están los macrófagos, que son muy importantes porque estos, y los neutrófilos, estos no necesitan, como ellos reconocen todo lo extraño, por decirlo así, y eso ayuda a defender tu sistema. Como el perro de la casa, cualquier sonido sale a ladrar. Entonces, esto es una parte muy amplia que te protege. Después está lo que llaman el sistema adquirido. Esto es lo que uno conoce más, especialmente con el COVID, que ya habla de la parte de cuando tú te expones a un patógeno o a alguien, tú ya creas como una memoria. O sea, ya sabes que esa persona te va a atacar o que ese enemigo te va a atacar, ese virus. Por eso están las vacunas. Ahora, esto necesita, ya implica anticuerpos, memoria, y es específicamente dirigida a un germen en particular. O sea, tiene nombre y apellido. Yo solamente voy a defenderme de... La varicela. La varicela. ¡Pum! Pues tengo anticuerpos contra la varicela. Pero el sistema innato, que es lo que va a tratar básicamente el beta-glucan, que vamos a hablar más adelante, es el macrófono. Él pone a todo el mundo pilas. Va a reconocer todo lo que entre a la casa. Exacto. Y lo va a acabar. Y por eso es tan importante. Entonces, ¿cómo hace este nuevo Glucan Plus masticable eso? Bueno, primero comienza con, por supuesto, el hongar. Los ingredientes del hongar. Recuerden en el paquete de inicio que vimos que trae toda la línea hongar incluida en este paquete. Ok, ahorita les voy a mostrar la pastillita. Entonces, acá tiene el blend de la naranja silvestre, el clavo, la canela, la corteza de la canela, el eucalipto, y el romero, que son los aceites esenciales que estamos todos acostumbrados a escuchar de los beneficios del hongar. Todo eso también está en esta capsulita. ¿Y qué nos ofrece el hongar? Pues es una mezcla patentada de aceites esenciales que va a proporcionar una alternativa natural y es súper efectiva para el apoyo inmunológico cuando se usa internamente. Como una de las mezclas más vendidas en la compañía de doTERRA, hongar va a proveer inmunidad contra las amenazas ambientales y estacionales. Es una mezcla de aceites esenciales conocidos por sus efectos positivos sobre el sistema inmunológico cuando se ingieren. El hongar diariamente nos ayuda a mantener la función saludable del sistema inmunológico. Entonces, ya toda esa parte la tenemos ya agregada a este nuevo producto que por eso le llamaron el hongar plus por los siguientes aditivos. Pero además de eso, ya en la base tiene el hongar, que como ya sabemos, y Belia dijo, apoya la función inmune, también ayuda al sistema respiratorio, inclusive ese mismo canela y todas esas partes da un poquito de energía cuando tú te sientes mal. Pero ¿qué hace la diferencia? Y aquí viene donde a nosotros nos gusta mucho y a Belia le encanta toda la parte de la investigación. Por supuesto, al tener este aceite, todo el sistema de hongar, básicamente va a tener todos los componentes importantes de este aceite esenciales que van a ser la naranja silvestre con el limón N, ¿correcto? El clavo con el eugenol, que el clavo es uno de los más potentes antioxidantes. Entonces, eso te va a ayudar al sistema inmune. La canela con el cinemalaldehido, que también ayuda al sistema inmune. El eucalipto, que te ayuda a la parte respiratoria, etc. Y también el romero. Pero fíjense, ya en hongar solo, esto, han habido muchos estudios que te promueven el sistema inmune con la capacidad antioxidante, como hablamos ahorita, y también con modular los linfocitos T y los macrófagos. Los macrófagos son muy importantes porque son parte del sistema inmune innato que te va a defender de todo el que venga en contra tuyo. Y como ustedes saben, que nos encanta educar y aprender, entonces, apréndanse esta palabra, el ROS, que todo nuestro equipo y nuestra comunidad de doTERRA aprenda que nuestros aceites esenciales tienen esa capacidad antioxidante y que por donde quiera que ustedes vean esa palabra, ROS es la capacidad que tienen de eliminar los radicales libres y entre más alto es el ROS, más capacidad oxidativa tienen los aceites esenciales. Antioxidativa. Antioxidante. Y con esta sinergia de todos estos aceites esenciales es que logramos esta respuesta. Entonces, bueno, ya con el hongar, hemos hablado anteriormente, tiene mucha parte de investigación con respecto al sistema inmune por todo lo que explicamos hace unos minutos con el uso de los aceites, pero queremos recalcarles varias cosas. Fíjate que está el incienso que tiene restaurador celular, apoyo al sistema inmune, la vitamina C y vitamina D que están agregadas. Fíjense que ya se había hecho un estudio hecho con respecto al hongar, en los cuales ya miren, en este estudio ellos modulaban el sistema inmune. Este estudio fue muy fascinante porque vieron que el uso de estos aceites en cultivos de células humanos que descubrió, que fíjate, hicieron varios marcadores, lo vamos a resumir rápidamente, pero básicamente que hacían una posibilidad de aumentar el potencial del uso de la eficiencia del sistema inmune a través de todo esto, lo que llaman interleuquinas e inclusive controlando parte de la inflamación. Entonces, para que sepan, el uso del hongar solo ya te va a dar una inmunomodulación positiva y promoverá que tu sistema inmune sea más agresivo en contra de los patógenos externos. Pero fíjense, ¿qué es lo que diferencia esto en lo que viene ahorita? ¿Por qué hablamos del masticable hongar plus? Por lo siguiente, aquí va la parte que le encanta a Belia. ¿Qué más tienen estas pastillas de hongar plus? Tienen la vitamina D3, ¿ok? Recuerden que la vitamina D3, por todos los estudios que se han hecho últimamente, ya no la llamamos vitamina D3, la llamamos una hormona. Por todas las capacidades y en todos los sistemas y enzimas y procesos en los que está involucrado la vitamina D3. Hay seis sociedades médicas mundiales donde enviaron una carta abierta. Ellos dijeron, hay evidencia científica clara de que la vitamina D3 está involucrada en el sistema inmunológico. Y las dosis profilácticas, ellos están hablando de 15 microgramos diarios que son 600 unidades internacionales. Eso es lo que tienen nuestras tabletitas de hongar plus. Si se fijan con cuidado en la parte del supplement facts, verán que tres tabletas del hongar plus te van a proveer de 15 microgramos de vitamina D3. ¿Qué casualidad? Es justamente la dosis que dicen que es muy importante para promover el sistema inmune. Y fíjense, más del 70% de la población de los Estados Unidos no tiene suficiente vitamina D3. Ahora, Bely, ¿tú sugieres más o menos unidades? Recuerde que estamos hablando de un suplemento donde vamos a tomar diariamente para poder mantener las dosis requeridas y de que el sistema inmune y todo lo que es a nivel celular y en todo lo que está involucrado la vitamina D3 funcione perfectamente bien. Ahora, si tenemos una deficiencia o estamos viviendo una época donde estamos expuestos a las amenazas ambientales como estamos en este momento, requerimos de dosis muchísimo más altas, pero no es que significa que se van a comer la bolsa. Entonces, ahí lo que decimos, aparte, vamos a tomar vitamina D3 de otras dosis. Pero con lo que estamos explicando hoy es la importancia de que tenemos ahora un compuesto, un suplemento específico mezclado con otros que vamos a estar ahorita explicando con toda la sinergia de los aceites esenciales y donde esto va a ser como el requerimiento básico, esencial para el buen funcionamiento celular y endocrino y del sistema inmunológico. Que eso es lo que en verdad nos interesa en este momento. Pero fíjense también, con 600 unidades, nosotros a veces tomamos hasta 5.000 unidades de vitamina D, entonces no hay que preocuparse por las dosis que a veces la gente se preocupa. Ok. Pero fíjate, este estudio que se presentó de la vitamina D con respecto al COVID y fíjate que hay evidencia que pudiera tener implicaciones terapéuticas y esto es muy importante porque nosotros por primera vez hemos visto que pacientes que están hospitalizados le están dando suplementos de vitamina D3. Por primera vez en la historia yo veo que en los hospitales están dando vitamina D y vitamina C como órdenes diarias. La vitamina D generalmente uno lo conoce solamente porque es bueno para los huesos, pero fíjense, hay muchas cosas más, ¿verdad? Sí, la vitamina D ha mostrado las posibilidades de múltiples beneficios, las más comprobadas en el desarrollo saludable de los huesos y es lo que todos siempre hemos escuchado, pero menos conocidos y en investigaciones están el aumento y el aporte al sistema inmunológico, reducción del proceso inflamatorio, reducción de ciertas enfermedades como es el cáncer, regulación de los niveles de azúcar porque la vitamina D está involucrada en la estimulación de la insulina, fíjense, reducción de los procesos autoinmunes, como ya dijimos, da soporte al sistema inmunológico, mejora la función cardíaca, tiene que ver también con el colesterol y con la densidad de los vasos sanguíneos y muscular y mejor con misión, sueño y estado anímico. Muchas de las veces, por todos los estudios que han demostrado que ayuda también al insomnio, yo recomiendo dar la vitamina D cuando la damos a dosis altas en la noche. Entonces, fíjense, eso es una sola parte, pero hubo una carta abierta en la cual más de 200 científicos y doctores llaman para el aumento de la vitamina D para combatir el COVID. Y esa es la razón por la cual nosotros creemos y puedes ver que ahorita con el ONGAR Plus estamos dando aún más soporte porque aparte del ONGAR que ya conocemos nosotros, por los múltiples aceites, el efecto que tiene el sistema inmune, ahora se están añadiendo vitamina D. Pero ahí no para. Y fíjense, aquí esto da la dosis perfecta para por lo menos estar de base, pero no para ahí. Además de eso, le han añadido la vitamina C. Excelente. Ellos añadieron la vitamina C a este fabuloso suplemento y en una presentación que se llama ascorbato de magnesio. ¿Qué significa esto? En inglés significa que es una presentación donde es buffer, o sea que no va a afectar el estómago. Muchas personas cuando toman dosis altas de vitamina C o dosis de vitamina C regularmente les pega en el estómago y otros tipos de vitamina C también desaparece su función química en el estómago por los ácidos del estómago. Pues en esta fabulosa presentación que nos ha traído doTERRA no va a pasar ninguna de las dos anteriores. Entonces fíjense que hablan aquí de dos dosis, preventivo y tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? O sea, generalmente cuando uno habla de... La dosis que se recomienda como una forma de protección general, preventivo, es de 150 miligramos y sorpresa. Tres tabletitas de estas te dan 150 miligramos. Ahora, cuando uno ya está en una enfermedad o una deficiencia ya se recomiendan dosis más altas. Pero lo importante de esto es lo siguiente, que esto es una vitamina hidrosoluble. O sea, ¿qué quiere decir hidrosoluble? Tu cuerpo no la abastece, no la almacena. Entonces es importante ingerir diariamente vitamina C. Entonces si tú tienes miedo, estás con tu sistema inmune comprometido, estás expuesto a muchos patronos ambientales, esto te va a ayudar en momentos de necesidad. Y fíjense que hay mucha deficiencia y solo uno de cada diez obtiene suficiente vitamina C en la dieta. También están, por supuesto, los multivitamínicos de doTERRA, pero este es para la parte del sistema inmune. ¿Y cuáles son los beneficios? Aquí estamos hablando más que todo de la parte inmune, pero aparte de eso tiene otro beneficio desde piel, cardiovascular, inclusive para alergias con tu respuesta a histamina. Pero esto es plus, plus, plus. Deberíamos decir más, más, porque aquí viene el otro. Vamos a tener más beneficios. ¿Y saben qué? También le agregaron zinc, como citrato de zinc. El citrato de zinc es absorbible, es quelado y es el de mejor absorción para el sistema, para el cuerpo, ¿verdad? Tenemos tres funciones. Tenemos una función catalítica, ¿verdad? Que abarca alrededor de, está involucrada en alrededor de 300 procesos enzimáticos. Estructural porque es cofactor, o sea, es como que si necesita algo para que una enzima funcione o para que un metabolismo funcione, es necesario tener el zinc. Regulatorio, alrededor de 2.000 factores de transcripción. Esto significa que a nivel celular, a nivel de ADN, se necesita el zinc. Prácticamente, cuando estábamos preparando esta clase, éramos casi que tomando agua y metiéndonos pepas de vitamina C, vitamina D y zinc, con todo lo que hemos podido hoy aprender. Entonces, fíjense, ¿por qué es importante el zinc, particularmente desde la parte de vista, del punto de vista inmune? ¿Por qué? Porque el zinc tampoco se almacena. Entonces, hay que estarlo ingiriendo diariamente. Entonces, especialmente si uno tiene, hay riesgo, como quien no tiene riesgo ahorita, hay que mantener una buena ingesta de zinc, porque casi el 31% en promedio de la población tiene un déficit. En algunas regiones es aún más, pero lo más importante es que el zinc aquí, él es importante en más del 10% de toda la creación de proteínas en tus células, en tu cuerpo. O sea, que muchos procesos enzimáticos dependen del zinc. Es importantísimo tomarlo en particular en el sistema inmune. Hicimos varios estudios en la parte del... De la tiroides. De la tiroides, por el anticorpo antitiroideo, todo eso está relacionado en parte con el zinc. Está involucrado el zinc. Importantísima esta parte que estamos hablando ahorita del 31%. El 10% está involucrado en todos estos enlaces químicos. Entonces, y cuando volvemos a recalcar, no lo almacenamos. O sea, que nosotros y la nutrición de hoy en día, pues no es 100% perfecta. O sea, necesitamos de este elemento. Es muy necesario para pasar de la parte genética a la parte... O sea, para hacer la transcripción genética. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tú tienes en tus genes no se puede producir en proteínas útiles si no hay zinc. Entonces, súper importante. Y aparte de eso, aumenta las células T y las citotóxicas. Todo esto es para tu sistema inmune. Las células T son células que están presentes en nuestras células, en nuestro sistema inmunológico. Muy importante para tu defensa. Entonces, añadiendole esto, están aquí reforzando. Y me encanta cómo han hecho aceites esenciales, vitamina C, vitamina D, zinc. Y aquí uno que mucha gente no conoce, que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer en el pasado porque... Y que lo hemos estado consumiendo en los últimos cinco años. Es el compuesto que les vamos a hablar ahora. Y para mí esto fue cuando se presentó este componente en Doterra, cuando lo anunciaron ahorita en la convención. Yo literalmente brinqué. Brinqué y grité. Así que les estamos hablando del componente que se llama beta-glucan. ¿Y qué es el beta-glucan? El beta-glucan es un... Aquí yo creo que no se confunda mucho, pero básicamente un polisacárido que se encuentra en la membrana celular de varias fuentes. Una puede ser los hongos... ¿Por qué aquí no está saliendo? Bueno, puede ser... Pueden ser los hongos, algas marinas, cereales y levadura. Pero, ¿qué es importante aquí? Y aquí vienen los detalles en los cuales nos sorprende el esfuerzo que hace Doterra en buscar los productos adecuados. Porque dependiendo de la fuente, cada uno es diferente, ¿ok? Tiene diferentes funciones, dependiendo de dónde provienes. Entonces, beta-glucan, que está incluido en los chewable tablets o en este producto que es Hongar Plus, es una marca registrada que se llama Pure Mule, ¿ok? ¿Y qué lo diferencia? Porque como mencioné hace un momento, dependiendo del tipo de dónde viene el beta-glucan, de cuál es la fuente, va a ser qué función tiene el beta-glucan. Y el beta-glucan, tú dices, ¿por qué tiene que ver un medio sacádido que está en una molécula, en una membrana celular de una levadura o de un hongo o de una alga? Bueno, ¿sabes qué? Lo importante es que hay más de 10.000 estudios clínicos sobre el uso del beta-glucano. ¿Escucharon? 10.000 estudios clínicos, ensayos clínicos para modular el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que es importante? ¿Qué función tiene el beta-glucano? O sea, hay varias cosas. O sea, tú quieres que sea puro y estable, homogéneo. Entonces, utilizando el Pure Mune, que de repente es un poquito más caro, te da esa parte. Y la otra parte es que tú quieres ver qué función vas a fomentar más, que es el antioxidante metabólico, microbiana o inmune. Entonces, en el caso de DoTERRA, que han usado el Pure Mune. Entonces, estamos hablando de este componente químico que ha sido agregado al Ongar Plus, el beta-glucano. El de esta fuente ha sido también, ellos se aliaron con la compañía Pure Mune, que es una de las mejores que existe ahorita en el mercado donde están dando el beta-glucano de origen del baker yeast, o sea, de una levadura. No va a venir del mushroom, no va a venir del alga, ni tampoco de cereales como el barley o el oat, ni el trigo, ni de la avena. ¿Ok? Y esto, cuando se ingiere, va a ser un mecanismo de acción a nivel intestinal en unas placas que se llaman placas de Peyer, que es lo que está en la lámina anterior, en las placas de Peyer, que es como decir, el sistema inmunológico que está en el tracto digestivo. Ahora, en la próxima lámina, ustedes van a ver lo que yo les estoy hablando. El beta-glucano puede venir de bacterias, de cereales como el oat, el barley, de hongos como los mushrooms, y del yeast, que específicamente es del baker yeast. Cuando yo vi los ingredientes, y yo decía, tiene que decir 1.6, 1.6, porque yo recuerdo 1.6, 1.3 era el que yo le compraba a mi esposo. Y entonces, cuando yo vi que decía 1.6, 1.3, y veo que dice Saccharomyces Servicial, yo dije, bingo, ese es el que nosotros utilizamos. Ese es el que Docterra también ha puesto en el Hongar Plus, porque ustedes ven ahí los tres escudos con la cruz, porque el polisacárido beta-glucano que proviene de la levadura es el que más beneficios provee al sistema inmunológico. O sea, esto es un súper caballo de batalla que se ha incorporado a nuestro escuadrón Hongar. ¿Ok? Entonces, fíjense que muy inteligentemente o muy a propósito, siempre nosotros decimos que los aceites esenciales, Docterra, es un aroma con propósito. ¿Cuál es el propósito que están buscando? Están viendo ya todas estas secuencias, desde los aceites, vitamina C, vitamina D, zinc, y ahorita el beta-glucano, el propósito de fomentar tu sistema inmune contra las defensas de los ataques ambientales. Aquí esto, ¿cómo interviene? Es un poquito complicado, hay varios receptores a nivel de las células, particularmente del macrófago, pero eso cuando uno está estudiando química está bien ese dibujo, pero va a ser un poquito más sencillo. ¿Qué es lo que hace? Es interesante porque ellos como que son unos entrenadores de los macrófagos, vamos a decirlo. ¿Cómo es eso? Porque está el macrófago normal, que está tranquilito, que no se quiere meter con nadie, hace su función regular, pero al ellos exponerse a los beta-glucanos, a los receptores, ¿qué va a pasar? Esto los activa, y lo activa de una forma de que son mucho más eficientes. Ahora producen más interleuquinas, que son intermediarios para llamar células T, que son para fomentar tu sistema inmune. Tienen más leucotrienos, que nos ayudan a destruir infecciones. Aumenta la fagocitosis, aumenta la forma de comerse otros patógenos. Entonces, fíjense, lo que era antes un macrófago regular, que es parte de tu inmunidad innata, lo pone como en un Superman macrófago. Es un gladiador. Ahorita lo han entrenado. Es interesante como el sistema, es interesante como funciona el beta-glucano. A mí me fascina porque básicamente él como que estimula el macrófago de a poquito a poquito, a poquito a poquito, para que después sea mucho más eficiente en atacar cualquier tipo de patógeno. Es un bombardeo lo que se ha creado. Entonces, por eso lo usan mucho, tanto para la parte virale, como también para problemas neoplásicos, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, eso actúa más que todo desde el punto de vista del sistema inmune innato. Es como que el macrófago, y como dicen, genfagocitosis, genfagocitosis significa que puede comerse todo lo que venga ajeno, todo lo que encuentre que sea ajeno al cuerpo. Entonces, es una célula que va a estar súper recargada, que va a tener una capacidad de comerse todo lo que se encuentre en el ambiente por esta estimulación que le está dando el beta-glucano. Y fíjense que no solamente, además del macrófago, al fomentar todos estos intermediarios, interleuquinas, que llaman a otras células, también ayuda con la parte de fomentar el sistema inmune adquirido, o sea, la formación indirectamente de anticuerpos y todo lo demás. O sea, que es algo fabuloso. Como vacunas creando vacunas. Puedes reenforzar la utilidad de la vacuna, o sea, la eficiencia de la vacuna. Entonces, fíjate, aquí otra vez lo explicamos un poquito, afecta al macrófago, lo pones súper macrófago, y ahora es mucho más eficiente reconociendo patógenos y mandando los intermediarios para tu defensa inmune. Y la diferencia... Verle, perfecto. Este en particular, ¿cuál es la diferencia del Pure Immune? La diferencia de que Doterra se encargó de buscar la compañía que va a ofrecer el mejor producto, que es Pure Immune, ellos en el estudio que hicieron consiguieron la siguiente anécdota. Dice, la acción de inicio es diferente a los otros beta-glucanos que necesitan alrededor de 6 a 12 días después del consumo para aumentar la respuesta inmune clínicamente relevante. Mientras que 30 miligramos, que es lo que tenemos acá, de Pure Immune, crea una respuesta inmune de 3... Después de 3 horas. Después de 3 horas. Mucho más rápido. Imagínense, no tenemos que esperar ni 6 ni 12 días, sino a las 3 horas ya se observó una respuesta inmunológica. Además, funciona en las 3 vías inmunes, porque bueno, eso es algo... Químicamente hay 3 diferentes tipos de respuestas. Y las pruebas muestran datos activos que demuestran que nuestro beta-glucano activa rápidamente la inmunidad del complemento, superando a otros de 100 a 1,000 veces más efectivo. Eso es una cosa que en verdad nos sorprendió ir consiguiendo toda esta información al respecto. Entonces, ¿cómo se puede usar o qué va a usar el... Porque tenemos muchas propiedades inmunomuladoras que es parte fundamental en protección contra las amenazas ambientales y estacionales. Esta mezcla protectora se puede tomar para apoyar las defensas como antioxidantes naturales del cuerpo y la función respiratoria. Total, que está lleno de antioxidantes. Bueno, entonces fíjate que con el sistema inmunológico, si tú combinas la parte del aceite ONGAR, que te ayuda al sistema inmune, como explicamos, y el sistema respiratorio, en esto tú le das una opción efectiva porque le estás añadiendo estos otros productos como son la vitamina D, la vitamina C, el zinc y el beta-glucano. Esto crea un sinergismo que en verdad es increíble. Y aparte, todos que han estado aquí con nosotros por un tiempo saben cómo nos encanta hablar de los antioxidantes. Y si saben, el clavo es uno de los antioxidantes más altos junto con la canela, los dos que están en el aceite ONGAR. Esto también te ayuda a proteger el cuerpo de enfermedades y particularmente patógenos. A nosotros nos parece algo fabuloso cuando estuvimos ahorita en la convención. Eso lo tomamos todo el tiempo. Entonces, ¿por qué? Fíjate, ¿por qué usar las tabletas masticables de ONGAR? Bueno, o sea, que nosotros a veces no sabemos dónde nos metemos. O sea, están tantas amenazas afuera en tantos lugares que tú quieres tomar cualquier forma que tú puedas mejorar tu sistema inmune. Yo creo que la gran diferencia de la respuesta, por ejemplo, a este virus y todo es tu sistema inmune saludable. La gente que está sana, saludable, tiene una respuesta desde todo punto de vista que es mucho mejor tanto con vacuna. Al vacunarse también pueden responder una respuesta inmune más saludable, mejor, como también las personas que están sin vacunarse porque tu sistema inmune está fuerte. Entonces, esto te permite estar más tranquilo porque te estás protegiendo. Siempre hay que protegerse, siempre hay que buscar cualquier forma de disminuir la exposición a virus y fomentar tu sistema inmune a través de nutrición, otros factores. Y estas, como son inmunomoduladores, es muy conveniente para el uso de toda la familia. ¿Quieres hablar un poquito sobre las dosis? Ok, las dosis, el paquete dice que quieres... Bueno, porque también no hayas estado bajo mucho estrés y eso también te da soporte a tu sistema inmunológico, José. Entonces, las dosis dice aquí que el Serving Size son tres tabletas equivalentes a las dosis de las que ya hablamos, ¿ok? Las dosis las puedo manejar fácilmente. Niños de tres años en adelante podemos tomarlas, las pueden tomar las dosis que estamos aquí hablando. Vamos a suponer que un adulto se está sintiendo mal, le puedes tomar hasta tres veces las tres. En un día que estés atacado porque tú ya sentiste que caíste en un catarro, en un proceso viral, puedes tranquilamente empezar a utilizarlas, ¿ok? Ok, ahora para terminar, saben que hay otros productos Hongar también que también te pueden ayudar. Esto rápidamente está la parte de los Beedlets, están los Hongar Soft Gels que tienen más que todos los aceites esenciales de la línea Hongar, pero le tienen melisa y pimienta negra. Dos aceites que también tienen un efecto en contra de partículas virales muy fuerte. Entonces, son muy buenos antioxidantes. Por supuesto, también están los caramelitos, los Fraud Drops, nosotros antes de estar, bueno, todavía no está en el mercado, sino que conseguimos en la, ¿cómo se llama? En la convención, estos nuevos, han utilizado muchos las grajeas que se pueden tomar. Esto da solamente la parte del aceite esencial, no tiene lo otro que nos gusta aquí, que son la vitamina C, la D y lo otro. Fíjense, estén listos. Entonces, ahorita para el próximo octubre primero que van a estar disponibles, viene el, la convención, la post-convención EVOL que va a estar aquí en Miami el 9 de octubre. Pueden hablar con quien lo invitó para ir asistir a este evento en el cual va a estar no solamente este, sino otros productos nuevos que han estado, que fueron lanzados en esta oportunidad. Bueno, más que todo, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nos encanta compartir estos conocimientos. Muchísimas gracias. Recuerden que el producto sale el primero de octubre y no perdamos esta oportunidad de siempre estar llevando bienestar y salud a toda la casa y nosotros también protegernos de todas las amenazas ambientales. Los queremos mucho. Estoy muy contenta de que nos hayan acompañado hoy en nuestra superclase gota a gota de Hongar Plus, la nueva presentación de Doterra y los esperamos el próximo miércoles. Espero que todo ha sido para su agrado y bienestar. Siempre dando salud y bienestar una gota a la vez y con un aroma con propósito. Así es, somos un aroma con propósito. Buenas noches y muchas gracias. Ahorita unas preguntitas si quieren voy a parar la grabación. Gracias. 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 Gracias.